como los que han estado de no aceptar y ver fantasmas donde no hay y verán cómo van a terminar en lugar de tener respuestas contundentes de limpiar la casa, de hacer una cruzada contra la corrupción van a haber fantasmas, enemigos, ya me sé la historia Marielena Carrera, ahora sí me voy con, ya está Juan José Duarte, Juan José buenos días Buenos días Alberto, buenos días Marielena Hola, buenos días Marielena, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Primero las mujeres, primero Juan José Duarte, la operación Zafiro y el impacto sonora ¿Qué debe pasar? O primero sobre el tema Bueno, lo que debe de pasar Luis, es tener por parte de las autoridades una actitud proactiva El tema, bueno, pues es un seguimiento que ya se viene dando desde la estafa maestra, donde ya habíamos visto que había aparecido en varios estados de la república un proceso de corrupción, para lo que ya sabíamos todo pero que no se había documentado, que es que muchos de los recursos que bajan a los estados vía gobierno federal o estatal a través de los impuestos pues se va a las campañas políticas, porque se paga a muchísimas, se compran muchísimas voluntades para que voten por ti entonces eso, bueno, es lamentable socava los procesos democráticos de una de la ciudadanía y por eso hay tan poca participación, porque al final de cuentas el ciudadano que no le interesa, digamos, la política actuarla y analizarla, pues deja de votar, ¿no? En ese sentido, pues es lamentable el silencio yo, a partir de la entrevista que hacías a mexicanos contra la corrupción me fui a ver, me fui a las plataformas tanto de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora me fui a navegar a la página del ISAF y lo que tú ves son estructuras muy grandes por ejemplo, yo te puedo decir que la estructura de la Secretaría de la Contraloría tiene, digamos, así, el primer nivel tiene 11 personas en estructura tres, este, coordinaciones generales seis direcciones generales una subsecretaría un secretario particular todo eso ya, si tú sacas números ¿cuántos son? pues, son 6, 7, 8 son 11 en total en estructura de primer nivel asistiendo directamente al señor Contralor del Estado y por otro lado pues tienes al ISAF el ISAF tiene 18 personas en la estructura directa que dependen directamente del ingeniero Moya que son siete direcciones generales cuatro unidades dos direcciones de área este secretarias particulares secretaría particular en fin mi pregunta es ¿por qué estas instancias que además si tú revisas su misión que es que la en el caso de la Contraloría es que la Administración Pública Estatal realice que la Administración Pública Estatal realice con desempeño honesto legal eficiente moderno y transparente todas las actividades pero no solamente tienes a eso tienes al ISAF que por otro lado este también tiene esa misión de ayudar a los municipios y de ayudar a toda la a toda la estructura estatal para que realice sus acciones con transparencia entonces yo creo que sería el momento en cuanto tú entrevistaste a mexicanos contra la corrupción al otro día de manera proactiva lo interesante es que estuvieran aquí sentados a ver vamos a revisar vamos a esto pasa aquello mira esto esto está acorde entonces hay como un silencio y entonces ¿qué quieres que pensemos? el silencio es concedo o también es que la ley no me permite hablar y en ese sentido bueno si la ley está mal y no puedes hablar de nada o sea tienes una automordaza porque aparentemente las investigaciones están avanzando pero no puedes decir nada de ellas pero si puedes decir cuál es el contexto cómo están las cosas eso es lo que más me preocupa Luis el silencio del estado el silencio ¿cómo ves Juan José Duarte? Sí Luis Alberto mira se observa un patrón de conducta que es muy recurrente pero quiero decir algo mira resulta que en la narrativa del gobierno todo está bien entonces vemos que hay redes de complicidades que hay un diseño institucional que está valga la redundancia elaborado diseñado precisamente para que se comente la impunidad y la opacidad de la información pública por eso es necesario y por eso es muy importante el trabajo que realizan los medios periodísticos serios como y las organizaciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad ¿por qué? porque ellos desvelan el telón recorren el telón y nos muestran y nos exhiben qué es lo que realmente está pasando lo digo de otra forma no hay duda de que las contralorías de que la auditoría fiscal de la superior de la federación etcétera hacen su trabajo lo que sí queda duda es que lo hagan a fondo como lo hacen estos medios que van y buscan los domicilios de las empresas estas a las que se licitieron los pagos y descubren que realmente son empresas fachadas o fantasmas ahí está el patrón entonces el diseño institucional está creado Luis Alberto para protegerse y para generarse este tipo de impunidad por eso las organizaciones que hacen investigaciones pues son tienen mucha más creibilidad hoy en día porque son las que nos las que nos llaman la atención de lo que realmente está ocurriendo entonces procurado secretarías de la contraloría sistemas estatales de combate a la corrupción pues son cerezas del pastel para confirmar y para aprobarse ellos mismos sus propios ejercicios pero si necesitan venir agentes externos para ponerlos en evidencia como es el caso que está ocurriendo hoy en día sí es decir porque en la narrativa del gobierno de Sonora todo está bien como dices y el diseño institucional está hecho para proteger pues este sistema verdad ahora bien Alberto se entiende se entiende que la ambición o la o la misión de todo de todo equipo político pues es perpetuarse en el poder a costa de lo que sea eso lo hemos visto siempre entonces el hecho de que utilicen recursos públicos y que cada vez estén descubriendo y diseñando medios más sofisticados para desviarlos y para usarlos en campañas políticas pues es algo muy por decirlo por lo menos muy vulgar y está muy bien que nos estén escribiendo porque nosotros nos hemos dado cuenta que si hay algo que a los órganos del gobierno a las personas que ocupan cargo del gobierno realmente les afecta es que los exhiban que los pongan en una vitrina que los escrutinen que los confronten que les pregunten entonces no hay que dejar pasar esta oportunidad porque si dejamos esto en manos del sistema estatal anticorrupción del comité de participación ciudadana etcétera ahí se va a quedar ya lo vimos ya lo vimos muchas veces Alberto y luego entonces estamos viendo que esos sistemas pues siguen cumpliendo con un objetivo de estimulación acabamos de ver el proceso de nombramiento fiscal donde existe un comité ciudadano por ahí y se siguen prestando a estos juegos de simulación entonces no dejan de formar parte de ese diseño institucional que está ahí para fomentar la impunidad y para fomentar la opacidad y estarse aprobando ellos mismos sus actos marirena que debe de pasar debe de investigarse o esperamos a que lo haga el gobierno federal crees que lo vaya a hacer el estado en verdad imagínate sería como le diera la vuelta es decir si una fiscalía anticorrupción que aquí se viera la mejor la motivación o la voluntad ante este silencio entonces esperamos que no vaya a pasar nada no pues debemos esperar que esto se investigue se aclare y si hay personas que hayan cometido delitos de corrupción de compra de voluntades pues paguen por eso porque en los códigos de ética que tú ves en cada una de esas plataformas de las que yo estuve navegando los obligarían entonces yo creo que se debe primero tener una actitud de respeto a la ciudadanía por lo menos la que se está planteando que lo que dijeron este mexicanos contra la corrupción es es un documento valioso que tienen la necesidad de buscar ese contacto y dar una respuesta de manera proactiva y también decirte ayer le pregunté me decía este Astrid porque me entrevistó al respecto yo le decía fíjate yo conozco personalmente a prácticamente de todas las personas de las que estoy hablando conozco al ingeniero Moya conozco al contralor este a Miguel Ángel Murillo conozco a muchos de los integrantes del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción todas me parecen personas honestas todas me parecen de gente de primer nivel es decir pero que hay en este entramado que no les permite a ellos venir a por ejemplo a este programa convocados me imagino que están y tú tendrás las puertas abiertas para saber si tienen una posición al respecto no por supuesto entonces y también te das cuenta que reciben premios vienen y lo primero que se exhibe es que tienen por ejemplo al ingeniero Moya lo acaban de reconocer en octubre del 2018 porque desarrolló una plataforma para fortalecer mecanismos de auditoría en una plataforma y esta es la primera fotografía que tiene y el sistema de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción aparece en el nacional como uno de los estados que tiene de las mejores prácticas el comité y el comité que hizo es un breve curso cuestionario en línea de capacitación para que todos los funcionarios servidores públicos conozcan la ley estatal anticorrupción eso está bien crear cosas en línea pero yo creo que el problema no está entre la gente que hace los trabajos un subdirector un jefe de departamento te entrega ahora sí que engreña toda la información pero arriba se encambian esto sí esto no eso me parecería que que si para no dejar tela de duda deberían de venir y dar la respuesta yo creo que no hay ningún problema por eso yo yo todavía confío en que las instituciones que hemos creado además los ciudadanos que hemos empujado la transparencia que hemos empujado los temas anticorrupción todos los que todo el cúmulo de organizaciones de la sociedad civil pues ahora decimos bueno ya están hasta además tienen cargo aunque no lo crearon ellos nadie de las personas que está ahí hizo el trabajo de la construcción hablando de que era necesario tener sistemas abiertos de transparencia anticorrupción y todo eso y llegan y el primer error de Moya fue llegar como director del ISAF y mandar felicitaciones de observaciones en cero a las dependencias y después la concesión del nombrado público todo está bien en el ISAF todo está bien en este gobierno todo está bien en los gobiernos del PRI para el ISAF todo está bien no hay y como la auditoría superior de la federación dijo que no había o había menos observaciones algo así pues también todo está bien es decir cuando ellos saben que no está bien es que parte de la pregunta que tú te hagas ya has escuchado ese dicho que dice que el que el que busca encuentra ajá bueno las organizaciones de la sociedad civil siempre estamos buscando y encontramos cuánto crees que le haya costado hablando en pesos y centavos a mexicanos contra la corrupción llevarse seis meses en hacer ese escrutinio puntual poco o lo que le pagan y cuánto nos cuesta nosotros todos los sistemas anticorrupción y comisiones pues doscientos cincuenta el ISAF al año millones de pesos más cincuenta la fiscalía anticorrupción más uno cincuenta la contraloría o si no sé medio medio es decir casi quinientos millones de pesos y cuántas personas crees que dispuso mexicanos contra la corrupción para hacer ahí está en seis meses muy buen paralelismo muy buen paralelismo es la pregunta perdón para cerrar tengo que cerrar tengo que cerrar Juan José para cerrar no pues para cerrar Luis Alberto yo únicamente insisto en que se tienen que realizar más más investigaciones externas con organismos como como el MCSI porque es la única forma de acuerdo al sistema actual que tenemos pues de que salgan a la luz este tipo de de conductas y que realmente se busque su su impunidad esperemos que ahora con el con con la divergencia entre entre entidades federales y y estatales pues cuando menos las los órganos de investigación federales si saquen estas chambas que nos están quedando a deber a nivel estatal muy bien pues veremos entonces si ustedes están de acuerdo que se abra una investigación verdad con eso entonces es obligatorio también claro que se haga se haga la investigación y que participen también los organismos las de abogados los expertos contadores está la asociación de contadores o sea si no lo va a hacer el gobierno porque no tiene las instancias para hacerlo porque la ley o la ley no lo permite la voluntad porque no quieren o la ley debería hacerse un balazo en el pie las distancias si las tienen los mecanismos los tienen la estructura la tienen es decir es un ejército de personas investigando auditando diciendo todo pero pues saben hasta donde llegan digo el CPC y formaron otra estructura de ciudadanos y el tribunal de justicia administrativa como como 600 700 millones de pesos al año nos cuesta toda esa estructura para aplaudir para decir que todo está bien que fue muy interesante ah bueno perdón pues sí que se investigue y que ojalá que las autoridades de las cuales están convocadas y saben sobre esto pues nos vengan y nos expliquen a los ciudadanos que es lo que está pasando gracias gracias José buenos días saludos deportes volvemos